... ...se efectúa en Barcelona el solemne reparto de los premios que el Ministerio de Industria y Comercio concede por medio del Sindicato Nacional del Espectáculo a las mejores películas españolas de la temporada 1942-43. El subsecretario de Comercio, señor Lapuerta, en representación del Ministro de Industria, puso de relieve la protección prestada por el caudillo y su gobierno a esta industria y la labor realizada por el organismo climatológico del Ministerio. Así, España ha podido disponer de los millones de metros de película virgen necesarios para el trabajo continuo y fecundo de nuestros estudios, no obstante las adversas circunstancias por que atraviesa el mundo. ¡Gracias!